Samlasina de Corazón Mar Marín lleva prácticamente desde su juventud en la fiesta de moros y cristianos del barrio alicantino y desde hace escasos días ha pasado a ser presidenta de la Junta. Llevo mucho, yo tenía 7-8 años cuando empecé, tengo 50, pues siempre he sido del bando moro, la fila realistas, que luego pasó a ser guavitas y que luego pasamos a ser nómadas, que es el nombre que hoy en día tenemos. Yo he sido presidenta de mi fila hasta ahora, sigo siendo presidenta también de mi fila y ahora he despegado un buen salto adelante. Es la primera vez que una mujer ostenta este cargo, algo que para ella es sinónimo de nuevos tiempos, eso sí, reconoce que no siempre será fácil. Pues imagínate, para mí es un honor ser la primera mujer que ha llegado hasta aquí, pero también lleva un cargo de responsabilidad muy grande porque tengo claro que el camino no va a ser fácil, ninguna vez no me lo van a poner fácil, pero bueno, con las ganas que tenemos de trabajar y de luchar por la fiesta, podrá contra todo eso. Una fiesta que siempre está en el punto de mira por el machismo. Eso sí, en San Blas se libran, las mujeres tienen la sartén y la espada por el mango. Es cierto que en San Blas, si te pones a mirar el número de socios, hay mayoría de mujeres que de hombres, con lo cual hoy en día la fiesta que se está haciendo en San Blas no es machista para nada. O sea, que en otras poblaciones siga siendo todavía un poco tabú, no te digo que no, pero me imagino que esto caerá en breve porque la gente, las mujeres están ahí, valen para todo hoy en día y son capaces de llegar a estos puestos. Marín es una mujer con las ideas claras y las propuestas más que aprendidas. Sabe que hay trabajo y ya están manos a la obra. Nuestra línea de trabajo es el fomentar y dinamizar todos los desfiles y demás para que tengamos más afluencia de público. Utilizar las redes sociales para poder llegar a nivel provincial, local y demás, nacional o incluso fuera de España. Y unión en festeros porque creo que eso es importantísimo, que todos los festeros estemos unidos para fomentar y engrandar todos los actos que tenemos durante todo el año porque las fiestas no son solo los días grandes, sino durante todo el año. Un trabajo que no puede hacer ella sola tiene que apoyarse en las instituciones y las diferentes asociaciones, algo que no le viene de nuevas. También, claro, tenemos que ir de la mano con las administraciones públicas, eso está más que claro. Sin ellos no podemos seguir adelante, tanto con las entidades, las otras entidades festeras, asociaciones y demás. Aire fresco y con nombre de mujer ha llegado a la fiesta de moros y cristianos de San Blas, que debería cambiar la marcha del presidente por la de presidenta.